Y el mismo comandante del Departamento de Policía de Arauca le salió al paso a la denuncia hecha por el diputado. Dijo que hasta el momento no hay ninguna denuncia instaurada por parte de los comerciantes, que pueden llamar al GAULA, a la policía, para así empezar a realizar las investigaciones y dar con la captura de estos delincuentes. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca invitó a todos los comerciantes a denunciar sobre la banda delincuencial que los viene extorsionando. Hasta el momento no existe ninguna denuncia. Sí, nos ha llegado a la Policía Nacional, al GAULA, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, nos ha llegado esa información precisamente por medios abiertos. ¿Cuál es la invitación? Ya tenemos la información precisamente que nos llegó por medios abiertos y por grupos de apoyo a la policía, grupos de colaboradores de la policía. Nos ha llegado anónimamente la invitación es que la gente, por favor, denuncie al GAULA. Tenemos unas líneas para que marquen y llamen. Tenemos el 165 del GAULA, GAULA Policía, GAULA Militar y tenemos el número 313-404-2492. 313-404-2492. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frei Fernay Pérez Pérez, manifestó que los comerciantes deben de llamar a la policía o al GAULA cuando lleguen los delincuentes. La invitación es que la gente, por favor, nos llame cuando los observe o si tienen algún tipo de denuncia, videos o cualquier situación para poder abrir un radicado o una noticia criminal para dar con la captura de estos delincuentes. La invitación es que denuncie, por favor. Seguimos verificando, no tenemos todavía una denuncia formal precisamente, pero necesitamos que nos denuncien y nos informen. Con las denuncias de los comerciantes, lo que se busca es dar con la captura de estos delincuentes y así poder desarticular esta banda. Bueno, eso es lo que precisamente y la invitación es a tratar de esclarecer precisamente en este momento no tenemos identificado precisamente, no tenemos ninguna denuncia para establecer qué grupo o qué tipo de delincuente, porque también observaba que decían que era un nuevo grupo delincuente. Eso es falso, falso totalmente en este momento. Necesitamos que la gente nos denuncie para identificar y capturar. Puede ser delincuencia común y totalmente aquí en Arauca Capital, que ya hemos capturado, es la disidencia del Gabor, la que está acostumbrado a extorsionar a las personas y a cobrar dinero. Ya hemos capturado varias comisiones acá en Arauca Capital. El objeto es seguir capturando, que la gente nos denuncie y necesitamos abrir un radicado para poder trabajar y poder capturar a esos delincuentes. El acto oficial confirmó que con las denuncias se han logrado capturar en los últimos días en la capital araucana siete personas dedicadas a la extorsión. Sí, cuando nos han denunciado ya llevamos aquí en Arauca Capital siete capturas, precisamente por información de los comerciantes, ganaderos, comerciantes, se hacen entregas controladas con nuestro gaula y se capturan en pleno centro de Arauca. Ya se ha hecho, ya hemos capturado, hemos recaptado, hemos incautado fusiles, hemos capturado. Se ha bajado un poco el secuestro del cano Arauca, que es importante, es por la denuncia de la gente. Necesitamos que nos denuncien y sí es lo que usted dice, Carlos, que hay una parte de nacionales que están cometiendo este tipo de delitos. Lo miramos en TAMI, que si hay una vinculación y están reclutando a todos estos jóvenes de nacionalidades, de nacional venezolana para cometer delitos precisamente, les dan armas y sicarean o hurtan o lo que se está diciendo ahorita en este momento, extorsionan. La invitación que es, que llamen a la 165 o al número 313-404-2492. Necesitamos la información. Hay un pago de recompensa también por cualquier tipo de información, videos o si tienen algún problema, ya menos que nosotros los asesoramos precisamente cuando se les presente esta situación. Necesitamos capturar a estos delincuentes. El gaula de la Policía Nacional inició las respectivas investigaciones para poder identificar a estas personas que estarían extorsionando a los comerciantes en Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!